El doctor Santiago Acuña representa al principal imputado que es Germán Rivadero, de 32 años, el cuñado de Gastón Godoy, que es el hombre que fue asesinado. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Roxana. Buen día, El Piso. Buen día a toda la audiencia. He tomado, he asumido la defensa de Germán. Está totalmente consternado por este hecho. Hay una familia que está destruida. Y esto se habría dado en el marco de una disputa familiar que fue escalando, fue pasando a mayores. Tomando una gravedad ascendente y que, bueno, encontró la muerte del joven Gastón Godoy en el marco de esta rencilla. ¿Cómo lo matan? Esa pregunta la va a esclarecer, obviamente, la investigación, la autopsia. Pero el relato que tengo de mi cliente es que jamás tuvieron la intención de matarlo. Nunca se representaron que podrían matarlo. Fue una pelea de la cual resultó la muerte. Por eso nosotros encaramos la defensa como homicidio préterintencional. No como homicidio simple, como lo sostiene la fiscalía, que tiene una pena sensiblemente menor. Ahora, doctor, el expediente habla de que en realidad a Gastón, el hermano de la mujer, lo agarran a trompadas, a patadas y que inclusive le pegan con un caño galvanizado. Una persona que toma un caño para pegarle, ¿no se representa el daño que le puede ocasionar hasta la muerte? Habrá que verlo, habrá que verlo. Hay gente que conduce en automóviles y, o sea, va a depender mucho de la prueba de la cual todavía no hemos tenido acceso. Pero, evidentemente, es una posibilidad. Nosotros sostenemos que no. ¿Qué delito se le imputa y qué pena puede prever? Homicidio simple, está calificada la causa y tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. ¿Ustedes van a plantear entonces el pedido del cambio de carátula? El cambio de calificación legal como homicidio préterintencional, préteres antes de la intención. Él no tuvo la intención de matar, tuvo la intención de lesionar y en esa lesión encontró la muerte. ¿Y esto prevé una pena menor que el homicidio simple? Sí, de 3 a 6 u 8 años de prisión no lo tengo presente en este momento, pero es sensiblemente menor la pena. Bueno, el doctor Sanzini Astudillo está defendiendo a los dos sobrinos de 21 y 18 años que también están detenidos. ¿Qué participación tuvieron los sobrinos del principal imputado en el hecho? Bueno, principalmente buenos días, Roxana. Bueno, tal como dijo el doctor Acuña, mis defendidos en primer momento, ellos no tuvieron la intención de darle muerte, solamente tuvieron la intención de separar la pelea. Y bueno, vamos a ver cómo transcurre la acusación a fin de poder verificar, dilucidar qué responsabilidad penal le corresponde a cada uno. ¿Por el momento van a seguir todos detenidos según la orden que impartió el fiscal? Vamos a solicitar, vamos a solicitar, son personas que no tienen antecedentes y tal como lo indica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda persona debe estar en libertad, por más que esté sometida a procesos, conforme a la doctrina, el hoyo freire. Por eso vamos a pedir la recuperación de la libertad de los cuatro. Bien. ¿La causa ha quedado en manos de la Fiscalía de Violencia Familiar? Del cuarto turno, a cargo de...